Cae la nieve En esta fecha Y bailamos Sin parar Obsequiando Repartiendo besos Canten todos Es navidad Bajo del árbol Seremos felices Bajo del ruscón Una guapa chica Nos besará Tengo la banda Suena las notas Villancicos Cantarán Deseando Siempre en estas fechas Una buena Navidad Bajo del árbol Seremos felices Bajo del ruscón Una guapa chica Nos besará Es un tiempo En familia Recordando Los que no están Obsequiando Repartiendo besos Canten todos Es navidad Canten todos Es navidad Canten todos Es navidad Canten todos Es navidad Es Navidad, es un tiempo en familia, recordando los que no están obsequiando, repartiendo besos. ¡Canten todos, es Navidad! ¡Canten todos, es Navidad! ¡Feliz Navidad!